Aparte de nosotros ser un grupo de turistas, que somos amantes de la comunidad, de estas montañas de Jamao, Villatrina, Salcedo, no hicimos énfasis en lo precaria que está la situación aquí. Me siento bien alegre, bien contento de estar con todos ustedes, y bueno, ver esos niños con la alegría y bien bonitos que están, uniformaditos y todo eso, y por eso eso nos motiva un poco más. Sus padres siempre, siempre quieren lo mejor para ustedes. Sus padres cada día luchan por ustedes, y eso ustedes tienen que valorarlo. También queremos que ustedes valoren esta entrega, que es pequeñita, es algo que no es una cosa del otro mundo, pero sí lo hacemos con mucho amor, de parte del grupo Huracán y cada uno de los amigos que hicieron sus aportes para que esto se diera hoy en día. Que luchen por los estudios, ya que en el día de mañana pueden ser tanto ingenieros, profesores, agrónomos, y puedan aportarle a la comunidad un gran avance, que ella se mantenga firme, y puedan cada una de las familias decir que sí pueden quedarse aquí, no tienen que salir ya a emigrar, porque no tienen la posibilidad de que ustedes sigan estudiando. Y gracias por elegir a este centro, como el centro principal que ustedes eligieron, les vamos a pedir excusas por la calle, porque la calle no está muy buena, como que digamos, y ustedes con ese amor y ese cariño vinieron a traerles ese regalo a estos niños preciosos. Nosotros nos sentimos felices, especialmente de verlos aquí. Yo desde que llegué, un testimonio más pequeño, pero yo desde que llegué, entré a la puerta y la niña mía se acercó a mí y me dijo, mami, ¿trayeron chupis también? Esas son motivaciones de que uno también se siente alegre, porque traerles ese regalo a ustedes le trayeron, y esperamos que el Señor Jesús cada día más le toque a sus corazones, sigan con ese amor y ese entusiasmo, y que esas donaciones que ustedes den, que esa ya se la derrame, ustedes den bendiciones.